hola bienvenidos a una nueva entrega del carpool científico carpool científico esto me parece espectacular hola hola Ana Gabriela como estas? hola Pablo hola Sofi hola Ana Gabriela como vas? bien ustedes que tal? que gusto conocerte, mucho gusto, como estas? desvirtualizandonos, con la Sofi ya nos habíamos desvirtualizado, conmigo es la primera vez, mira bienvenida al carpool científico, perfecto gracias, querida Ana Gabriela, bienvenida a este espacio de divulgación que hemos creado con el Pablito para poder conversar con las mujeres de la ciencia de nuestro país, cuéntanos un poquito quien eres bueno yo soy Ana Gabriela Valdivia Soblá, soy ecuatoriana, quitaña orgullosamente, tengo actualmente 41 años, soy ingeniera electrónica, master en big data, maestrante de una maestría de redes inteligentes y conectividad y consultora en temas de transformación digital, inteligencia artificial, temas de violencia digital de género y temas relacionados orgullosa mamá de Ana Sofi que creo que si le conocen la mayoría, una preciosa niña de 7 años, estoy casada y bueno vivo aquí en Quito escuela y colegio donde estudiaste Ana Gabriela bueno yo viví toda mi vida en el Valle de los Chillos cuando no había tanto tráfico cuando no había tráfico, exactamente entonces claro cuando tú vivías en el Valle toda tu vida giraba en torno al Valle al Valle entonces yo estudié en el Colegio Farina desde prekínder hasta sexto curso y luego en la ESPE o sea nunca salí del entorno del Valle oye yo también estudié con las monjitas doroteas, estudié con las doroteas en Quito mira somos de ese mundo de las monjitas doroteas oye y bueno y ahora tú trabajas también en la ESPE ¿no? no, no, no trabajo yo en la ESPE, bueno he hecho algunas conferencias para la ESPE pero no trabajo en la ESPE actualmente no he trabajado tampoco en la ESPE ahí estudiaste ahí estudié, ahí hice mi pregrado y luego la maestría también una maestría de dos años que me tomó como seis años y un poco porque justo en ese interín de la maestría yo gané una beca más que una beca o una plaza de trabajo para ir a la Comisión de Mercado de Telecomunicaciones en Barcelona entonces claro, era o sigues la maestría o te vas a trabajar en Barcelona y lo que siempre me ha gustado iba por la mitad de la maestría y dije me voy a Barcelona entonces trabajé en Barcelona un año y después regresé acá otra vez y a retomar entonces claro, las maestrías normalmente son cada dos años se va abriendo cada año una y las dos materias que me faltaron por tomar, la una tuve que tomar en el 2013 y la otra en el 2015 y cuando tenía que dar el examen complexivo, di a luz dos días antes dos días antes de complexivo entonces yo pues tengo una tesis a cargo que no me termina de salir entonces estoy ahí, ahí Ana Gabriela, una pregunta, ¿cómo nace tu inclinación, tu gusto por tu profesión, por tu carrera, por tu línea de investigación actual? bueno, yo para decirles la verdad, toda mi vida pensé que iba a ser médico mi familia es una familia de muchos médicos y claro, mi papá era visitador médico entonces mis juguetes de la infancia siempre fueron jarabes, pastillas inyecciones, gasas, todo eso entonces claro, yo jugaba a la escuela haciéndoles formar a los frascos de jarabe y los más grandes eran los profesores oh, qué pasaba ya y ustedes se acordarán que antes los laboratorios tenían muchos souvenirs de sus productos ah, qué raro entonces claro, yo estudié con los borradores de, no sé, de penicilinas y un montón de cosas del benzetacil que fabricaba ah, qué raro, benzetacil ser de esferos y tal, entonces siempre todo mi entorno era medicina hasta que un buen día apareció el programa de los supersónicos y yo dije, esto es lo mío, yo quiero hacer esto, qué hay que hacer para hacer esto qué hay que hacer para llegar a esto, yo quiero vivir así en ese mundo de los robots lo único que no tenemos son los autos que vuelan bueno, aquí el doctor Araujo se hace volar el auto no, yo voy despacito, yo voy despacito yo como voy controlando todo aquí, entonces yo voy despacito y la maestría, Ana Gabriela, la maestría en qué línea está? la una está en redes de inteligentes y conectividad y la otra está en Big Data y Business Intelligence que es la que hice ya del 2019 y me gradué en el 2021 entonces ella fue una maestría pandémica casi porque claro, era una maestría en España y la Politécnica, sí, en Murcia y se supone que la maestría tenía dos tiempos una presencial y una virtual pero se hizo todo virtual entonces se hizo todo virtual hasta la graduación virtual nunca hubo la sesión del birrete, la entrega del título entonces todo fue súper virtual y claro, el ser una maestría técnica el hecho de que sea virtual demanda muchísimo sobre todo porque si bien yo soy ingeniera electrónica la programación siempre fue un cuco para mí y fue un cuco para mí y es una historia que siempre cuento ¿por qué? ¿por qué? claro, yo tuve, a ver, yo salgo de un colegio de monjitas a los diez y, además a los dieciséis años que de programación no te dieron nada nada, ni siquiera el World Perfect entonces era un colegio, nada un colegio solo de mujeres lo que nos enseñaban es a grabar en los floppy's pero en los grandotes en los de tres y medio en los tres y medio claro y megacomputadores en los laboratorios entonces yo salgo de un colegio de monjitas solo de mujeres y llego a la ESP una universidad solo de hombres con militares o sea, un mix ahí y yo la única mujer ahí la única mujer la única mujer en la carrera entonces mi mamá me pregunta ¿estás segura que quieres esto? y la típica, no, nunca falta el comentario de alguien pero eso es carrera de hombres pero ¿y por qué eso? busca algo más fácil a ti se te dan bien las matemáticas para buscar algo más más del entorno de mujeres porque siempre les ponen algún género en las carreras es un problema, ¿no? es un problema terrible pero ahora ya no tienen género en las carreras o sea, yo creo que nunca tuvieron el problema son los estereotipos sociales tan marcados que hicieron que a cada carrera se le asigne un femenino o un masculino entonces, claro, llego yo a la ESP y para mí fue un choque brutal tenía estábamos en el ICB en ciencias básicas por lo menos 320 personas porque nos mezclaban mecánica, electrónica todos en ingeniería civil en el ciencias básicas y claro, era yo o sea, era todos eran XY y solo yo era la XX entonces fue complejo no fue fácil no fue fácil porque al final uno termina en lugar de terminar radicalizando tu feminismo terminas como masculizándote intentando hacerte al grupo entonces yo decía bueno, ellos juegan fútbol a mí también yo no quiero ser la madrina yo quiero ser el equipo y jugaba entonces, claro era como que yo trataba de demostrarles que yo podía hacer lo mismo que todos decían correcto ¿de qué año estamos hablando, Ana Gabriela? yo me gradué en el 98 del core 98, correcto entonces, claro yo ya después la ingeniería terminé en el 2002 y tenía un profesor de programación hasta ahora me acuerdo de lo que ya en paz descansa el hombre pero nunca esos profesores que nunca se olvidan ya le podemos donar al diablo sí, sí porque en el COVID algo pasó y ya terrible el hombre falleció en la época del COVID pero imagínense nunca me llegó a decir señorita solo era el señor Valdivieso señor Valdivieso señor Valdivieso señor Valdivieso no me decía no me decía señorita nunca pero ¿qué es eso? ¿qué te lo estás contando? qué locura pero no solo eso digamos que eso hubiera sido la parte más soft de la historia me tomaba los exámenes en una hoja de papel ministro estábamos haciendo programación C++ todos hacían en su computador yo en una hoja de papel ministro en el escritorio de él ¿por qué? no puede ser, de verdad sí, me decían no, las computadoras después me vaya a dañar la computadora o sea, estudiando deje de electrón wow no, sí, qué increíble y el ese y el oh my god pero un wow pero exacto wow para abajo una cosa terrible qué fatal o sea, nunca te dejó ponerte frente al computador para que tú le enseñes cómo programabas oye, en algunas ocasiones cuando hacíamos algún trabajo de grupo pero siempre hacía el comentario seguro que usted no aportó mucho al grupo o sea, era una cosa así, densa y él decía a ver, es que qué vergüenza los hombres al poder y las mujeres a coser lo bueno que aquí no hay ninguna y yo estaba ahí sentada entonces yo decía miércoles y claro muchas veces le dije cosas feas o sea, reaccioné mal y al final yo me acuerdo sacaba siempre buenas calificaciones me decía es que aquí no entiendo que me ha escrito claro, bueno escribe código en lápiz entonces en una computadora es una cosa entiendes pero esto era así entonces me dijo al final usted tiene que sacar 20 conmigo para pasar y yo le dije ok me tomó el examen la hoja de papel ministro como siempre y el examen estaba perfecto y al final me dijo tiene 19.85 porque no entiendo bien este signo le digo pero si es un corchete claramente es un corchete no, yo no entiendo entonces bueno luego yo puse reclamos en la es no, menos mal yo puse un reclamo con el reclamo de la este y bueno hablaron con él le dijeron ya para la mano y tal y al final pasé porque era mi esfuerzo yo no es porque haga la conversación o la comparación pero siempre fui buena en lo que hacía aunque la programación me dejó de gustar entonces a raíz de esta experiencia tengo tiempo yo decía yo no programo más pero luego claro ya te dan microcontroladores nos daban robótica y ya teníamos que programar una programación un poco más más suave pero igual a programar entonces cuando me decido hacer esta maestría en Big Data yo digo pero es programar y a mí programar no me gusta pero luego me di cuenta que sí me gustaba pero yo decía Dios mío a los 39 años comenzar a programar mi hija tiene 4 ya ha comenzado su camino y yo voy a comenzar con esta nueva programación a los 39 claro qué tenaz un reto frente a ti claro fue junto entonces mientras la Sofi aprendí a Scratch y aprendí a Python qué maravilla entonces fue así como una dulce casualidad de la pandemia que también tuve que quedarme en casa y eso también fue tiempo con mi hija para que ella vaya absorbiendo lo bueno que yo hacía y vaya también teniendo ese ese rol modelo esa referencia y vaya avanzando en su camino de las STEM oye pero qué bien o sea me gusta una historia compleja al principio pero que finalmente refleja lo que tú eres ahora tu hija es una una niña referente de la programación a los 7 años que tiene la Sofi es una programadora es una niña que hace programación esta madre referente entonces tú dices no me gustaba la programación pero ahora nos cuentas y dices bueno finalmente ya tuve que desarrollarla e involucraste y cambiaste esos referentes con tu hija porque tú no querías que ella mantenga quizás esos referentes que a ti te marcaron exactamente o sea yo creo que es una una obligación moral de todas las mujeres que estamos en la ciencia y en la tecnología ir haciendo un poco más liso el camino para las que vienen atrás y parte de eso para las que tenemos nenas es iniciar en la crianza y esta inspiración en la ciencia y la tecnología al final porque creo que le debemos a la sociedad realmente la sociedad nos debe pero siempre nos hacen creer que nosotros la debemos a la sociedad más mujeres en ciencia y tecnología siempre nos hablan de la famosa equidad que a mí no me gusta utilizar el término equidad porque la equidad son números a mí me gusta hablar de igualdad que son derechos por supuesto entonces siempre nos han hecho creer es que no hay mujeres porque no hay capacidad es que no les gusta es que prefieren otras carreras es que prefieren el matrimonio y no es eso son cosas como estas estos micro y macro machismos que encuentras tal vez hoy son menos marcados porque gracias al desarrollo tecnológico las redes han servido de una plataforma para denunciar este tipo de actividades y gracias a las micro luchas de mujeres como tú que en su momento tuvieron que luchar y vencer estas estructuras patriarcales impuestas que imponían un modelo anacrónico ahora sería impensable imagínate con las alumnas de la universidad que no les digas eso no, no es que es que yo no me imagino o sea que valiente tú oye sí súper bien qué maravilla yo dije si esto ya pasé estoy en un camino que ya para mí ya no van a ser más espinas porque tuve un cactus al frente mío que me chocaba todos los días pero el cactus floreció entonces sí, sí, sí al final y lo venciste cuéntame una cosa ahora en qué llevas tu línea de investigación en qué está centrado tu trabajo actual bueno yo tengo algunos trabajos tengo el remunerado y el de pasión como creo que tenemos muchos estamos aquí en nuestro trabajo de pasión es el de la pasión entonces claro el remunerado yo hago consultoría hago asesoría también en todos los temas de brechas digitales de transformación digital de ciberseguridad todo lo que está vinculado con la tecnología desarrollo de redes mi última investigación fue sobre mecanismos para agilizar el cierre de la brecha digital aquí en el país mecanismos de priorización y bueno ahora estoy un poco más enfocada en el tema de la brecha de género brecha de género desde el ámbito del uso de la tecnología y brecha de género en dar a la sociedad mayor cantidad de niñas y mujeres en STEM entonces es como mi línea principal estuviste celebrando el día del Ada Lovelace sí, sí, sí estuvimos en el día de Ada Lovelace con una iniciativa chévere ¿cuándo fue esto? fue el día martes que se celebra el segundo martes de octubre la conmemoración de Ada Lovelace y claro yo pensaba en ella y digo ella es el fiel ejemplo de que los roles modelo cuando una mujer tiene en alguien en quien verse y ver que lo pudo hacer las mujeres lo hacen sin ningún problema entonces en mi caso yo no tuve una madre que haya ido por la línea de las matemáticas en la tecnología pero claro en nuestros tiempos teníamos otros referentes y como dice la Sofi la televisión el mundo de Big Man a mí me cautivaba a mí también soy productiva del mundo de Big Man pero está más en su generación que la mía verás yo ya le veía medio grandecito al mundo de Big Man claro no, pues es que ya no les cuentes al público la diferencia de rato no, no es que ya iba a decir que tenemos pero van a decir que yo lo veía Big Man yo sí veía Big Man pero ya estaba grande yo no, no veía chiquita cuando veía Big Man oye, bueno Ana Gaby tú también bailas flamenco, ¿no? sí también bailo flamenco he hecho un poco un stop estos últimos meses porque estoy con un problema de columna creo que ha sido un poco el estrés también el trabajo de casa sentada 24 horas la pandemia y también que yo soy una persona que duerme muy poco y mis horas de inspiración son en la noche entonces creo que todo eso me ha pasado un poco de factura porque hay días que puedo dormir dos, tres horas y no sentir sueño al día siguiente y estar fresquísima entonces creo que el cuerpo también va levantando banderas diciendo ya, bájale un poco para un poco entonces bueno he parado un poco en el flamenco mi Ansofi sí sigue bailando qué lindo qué belleza ella sí sigue bailando entonces bueno, es una pasión que también compartimos Ansofi es hija única entonces claro soy yo su mamá su hermana su amiga su compañera de juegos su compañera en la clase de programación todo entonces claro un poco ella va viviendo lo que yo voy viviendo es algo que a mí me encanta y no porque sea una imposición es porque ella lo va absorbiendo lo va captando y lo va asimilando y al final he logrado que ella vaya por un camino que no ha sido forzado un camino que a ella le ha gustado que a ella le ha interesado y hoy le veo con un interés pero maravilloso o sea qué lindo cuando hizo su primer robot yo creo que lloré ¿hizo su primer robot? sí, hizo su primer robot y me reía mucho yo porque el día de ir a Lovelace había dos nenas más Anaí Altamirano que tú le conoces del Foro a las mujeres ella es una científica impresionante que ella tiene 17 años y claro ella ha hecho muchísimos robots y Marina que es otra nena que estuvo el día del evento a la católica Marina también es mayor que Sophie y también ha hecho ya varios robots la Sophie ha hecho uno entonces le preguntan ¿y tú cuántos robots has construido? y ella dice he construido tantos que ya he perdido la cuenta no me digas entonces digo claro es como que todo lo que ella imagina lo cree posible claro y está en su imaginario pero también lo ha hecho ¿no? también lo ha hecho está muy 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 en punto con eso oye pero son los referentes bueno y si tú te tuvieras que subir a una nave espacial para no volver al futuro sino volver al pasado volverías a estudiar esta carrera en la ESPE te volverías a encontrar con este profesor ¿qué le dirías? les diría lero lero aquí estoy no lo logró así como mira no te imaginaste lo que hubiera pasado no lo logró no lo logró qué formal si lo que quería era despecharle no lo logró yo si le dijeron las cuentas de raro no lo logró y me generó se fue referente de mi propia hija exacto aquí estamos cambiando el mundo de las mujeres de la tecnología exactamente exactamente oye que bien es Pablito tremendo personaje que nos acompaña maravilloso de lujo muchísimas gracias Ana Gabriela gracias a ustedes y qué linda iniciativa está el Carpool Científico la idea es poner en conocimiento de todos los seguidores del canal de que no hay barreras de que la ciencia no es aburrida exacto de que está está ahí y si quieres tomar ese camino científico las puertas están ahí y tienes referentes no necesitas irte a la punta del mundo sino aquí en Quito en Ecuador tienes personas que ya lo han hecho que ya lo han caminado y te demuestran de que si tienes esos sueños esas ganas lo puedes lograr lo puedes cumplir así mismo es una pregunta me dices que estás de la parte de inteligencia artificial tecnología y tanta cosa ¿será que los celulares nos oyen lo que estamos hablando y después nos lanzan la publicidad? eso también es inteligencia artificial totalmente sí bueno básicamente la inteligencia artificial es sobre la base de datos de entrenar a un modelo para que haga algo que yo quiero que haga entonces la mayoría de modelos que tienen o algoritmos que tienen las redes sociales son precisamente entrenados a base de todos los datos que nosotros entregamos o que obtienen voluntariamente de nosotros y sobre la base de eso hacen sus algoritmos predictivos para poder no tanto complacer nuestros gustos sino complacer los gustos de las marcas a las que ellos venden la información entonces uno dice wow mira yo que sé yo bailo flamenco y me sale publicidad no 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 es por mí es por la empresa que paga por los trajes los zapatos y tal y cómo obtienen nuestros datos o nosotros somos quienes se los damos sin caer en cuenta bueno cuando nosotros yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la huella digital en internet nuestra huella digital es todo paso que nosotros todo registro que nosotros hacemos en las redes entonces una navegación en una página web un formulario llenado una solicitud de amistad en redes sociales toda la información que compartimos tanto fotográfica como en datos en esa foto del 2009 cuando recién lo veíamos exactamente la foto del 2009 que utilizamos el 10 del 11 el 12 hasta que salieron los filtros la foto del 2009 la foto que era del hi-fi la foto del hi-fi foto del facebook foto entonces claro nosotros vamos contándoles a ellos nuestro día a día y no somos influencers pero para ellos somos sus micro influencers porque les estamos alimentando todas sus bases de datos les decimos bueno hoy estoy tomando un café en el X cafetería entonces dicen perfecto esta X cafetería es la preferencia de ella le gusta el café que se tomó se tomó un capuchino le gusta el capuchino estoy con una amiga de hace 20 años bueno ya tiene tal edad debe tener en tendencia tales cosas entonces los algoritmos van haciendo maravillas no solamente con nuestra información personal sino con una información que ellos generan para llamar nuestra atención y captar nuestra tenernos todo el tiempo dentro de la red entonces cuando ven que ya estamos un tiempo desconectados de repente pago una solicitud de amistad de alguien que uno esperaba o un like o algo así entonces uno dice no me digas pasa eso pasa eso pasa no te pasa no que me pongan un like alguien inesperado no pero me llegan eso de posibles sugerencias de amigos exactamente ah las posibles sugerencias si 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 eso si tal vez algún día tuviste su perfil o hablaste de la persona o alguna tendencia relacionada con la persona y cuando te vienen solicitudes de amistad hay mucha gente que no revisa y dice ah esta persona me está invitando pero no es que te está invitando es que la red social te la está sugiriendo y tú dices wow me invito y pongo a aceptar entonces eso es huella digital todo todo lo que tú hagas en internet es huella digital todo enviarte un mensaje por whatsapp o por telegram es también huella digital porque al final todo entra en un servidor de comunicación ese servidor de comunicación procesa la información el protocolo toma tus datos para llevar desde tu teléfono absolutamente pero por ejemplo las fotos no sé alguien se toma la gente que por ejemplo se toma fotos íntimas para mandar a alguien y luego toma la foto y luego la borra igual ya quedó grabado ahí es que siempre quedan los registros ya pasó por el servidor normalmente si tú quieres algo privado nunca tendría que haber tocado nada digital el solo hecho que no esté en tu celular implica que si mañana alguien con algún objeto no tan bueno a través de un link te manda un spy o te hacen un hackeo de tu teléfono o abusivamente te desencriptan la clave y entran esa foto no es más privada así la hayas borrado así la hayas borrado de hecho miren ustedes la gente de inteligencia cuando está haciendo estos procesos de investigación y explotan los teléfonos hay memorias memorias como a largo plazo del teléfono donde se almacena lo que tú borras entonces aunque tú borres de tu conversación de whatsapp se pueden guardar en estos archivos que se van respaldando temporalmente y que no son visibles para nosotros y que no pueden ser eliminados y que no ocupan espacio en la memoria que no ocupan espacio porque finalmente ya te queda como un ref ya no te queda el gran archivo pero te queda el contenido y es que no somos conscientes de que somos ya ciudadanos digitales y que por lo tanto debemos cuidar esta identidad digital ¿no? Ana Gaby que es por lo que tú nos estás diciendo cuidar esa identidad digital de la misma forma que cuidamos nuestra identidad física ¿no es cierto? que la precautelamos y todo porque estamos ya viviendo en un mundo digital y tenemos que hacerlo pero aquí hay un tema Ana Gaby lo que pasa es que la alfabetización digital ¿no es cierto? no es para todas y para todos es decir nos ha tocado hacerlo de a poco y todo pero no está todavía pues en un modelo educativo curricular que incluya desde la primera instancia a los niños o niñas y luego también a los adultos y a los adultos mayores por ejemplo que ellos ya no han vivido esto que les toca que les toca aprender a la marcha ¿no? totalmente miren precisamente una de las brechas de la tecnología dentro de este círculo virtuoso de bondades que tiene la tecnología está este círculo vicioso de las brechas y una de las brechas es esta brecha etaria esta brecha etaria básicamente la tecnología llegó y las personas que tenían 50 45 años arriba tuvieron que adaptarse porque ellos eran analfabetos digitales nosotros mal o bien digamos que en el cole hicimos alguna clase de computación ya habían los primeros computadores ya hacías ya tenías alguna idea ¿no? y luego ya los nativos digitales que ellos ya nacen totalmente digitales en cuanto a destrezas pero no en cuanto a precaución y seguridad porque son los más imprudentes tal vez los adultos los adultos mayores o las personas de 45 años para arriba suelen ser más prudentes en el sentido de lo que yo no veo me da temor porque claro personas acostumbradas a la tangibilidad al mundo físico entonces son un poco más cautos al momento de utilizar una red pero los nativos digitales nada o sea cero precaución cero precaución estamos hablando de las generaciones que están ahora en los 15 16 17 años totalmente entonces imagínate antes tu diario era el dueño de tu vida personal y el diario le tenías guardado viniendo dos con cantado exactamente y que tenías ahí fotos del artista que te gustaba dos que tres conversaciones de tu imaginario y listo el nombre de quien te gustó me decías estoy enamorado y ya está o cuando circulabas el curioso en el cuaderno el curioso que era tan alaje ahora tenemos un curioso digital en donde todo el mundo escribe lo que quiere y lo peor de todo es que el curioso digital hoy tiene extremada cantidad de violencia tiene extremada cantidad de peligros de hecho miren una última investigación de ONU mujeres dice que las que más riesgo de explotación sexual han tenido durante esta pandemia del COVID han sido precisamente las chicas las adolescentes entre 15 y 18 años por el tema de las redes sociales que fuerte entonces imagínense ustedes del cuadernito guardado bajo la almohada en un buen armario por ahí a darles un dispositivo que en el dispositivo puede estar el pedófilo el pederasta el asesino el sicario el secuestrador es aterrador entonces yo creo que los padres tenemos esa responsabilidad y no es desligarles del mundo tecnológico es hacerles entender la responsabilidad que implica utilizar un dispositivo hacer un acompañamiento en esta gestión de los contenidos digitales porque finalmente es de eso pero claro estamos hablando de que a los padres también hay que darles una formación sobre todo quizás a los padres que no han tenido este contacto con la tecnología de forma tan cercana y luego también ese trabajo que debe ser conjunto con el modelo educativo también desde el colegio la escuela porque es eso las prohibiciones es lo que hacia donde no deberíamos ir exacto porque la prohibición como ser humano te genera más curiosidad y más ganas de contrariar a la prohibición entonces claro más ganas de romper la norma de romper la norma entonces a mí me aterra por ejemplo ver padres que están dando ya un móvil a sus niños de 5, 6, 7 años 5 años entonces ya los niños van con los móviles al colegio y el pretexto es ah es que tengo que contactar y llamarle para que salga hay otros métodos pero eso es perverso porque en el afán de tú como papá quiero hablar con mi hijo mira si tienes algún problema me llamas que suena bastante bien y vos sabes y que de ahí puedas caer en todo esto que estamos hablando que es de pánico entonces yo les digo por más yo soy una persona muy tecnológica y me encanta la tecnología y trabajo por la tecnología llego a tecnología pero conozco los riesgos y yo a mi hija de mis manos al menos no recibirá y no ha recibido hasta hoy un teléfono móvil por eso es que ya cuando vea otros niños que les piden a sus padres no tienen el teléfono está así porque claro sabe que conmigo el teléfono es 10 metros lejos y a qué edad tu hija podría usar un celular yo creo que cuando tenga suficiente conciencia y responsabilidad y creo yo que ella misma hay que ir alertando a nuestros niños de todas estas no es asustarles pero es ponerles la realidad de cara y decir mira te puede pasar esto a cuántos niños les ha pasado esto fíjese en ustedes algo que puede parecer tan inocente en el colegio tal vez era inocente el apodo la burla que ahora se volvió en este bullying y un bullying acompañado de tecnología brutal o sea es un acoso 24 7 porque cuando tú ya tienes un teléfono tú antes ibas al cole y si alguien te molestaba en el cole la casa era tu sitio seguro claro hoy tú tienes el celular contigo y tu sitio seguro se acabó donde estés tú con tu dispositivo estás totalmente inseguro y vulnerable entonces y esto va más allá de la marca del dispositivo totalmente o sea wow porque también he escuchado yo de que no es que si tienes la marca esta de la la que parece fruta versus las otras está como más seguro o te piden que las apps no te rastreen y esas cosas pero no es así en cuanto a privacidad pero en cuanto a acceso son imagínate teléfonos teléfonos que tienen mayor inteligencia y que te permiten llegar más allá de lo que te podría permitir un feature phone o estos teléfonos convencionales entonces claro los niños son unas naves y mientras el padre quiera ponerle control para enterarle el niño ya tiene 30 40 50 aplicaciones ya sabe cómo entrar ya sabe cómo evadir filtros porque es parte de la cultura digital que les rodea ahora que escucho a la naga y se me vino a la mente la serie de Black Mirror es así como todos los capítulos de Black Mirror de lo que va a pasar con la tecnología en futuro pero claro ya una forma de la utilización de la tecnología de una forma completamente negativa pero este abuso excesivo de la tecnología porque a ver la tecnología no es mala sino es el uso exacto es el uso que le estamos dando a esta tecnología ¿verdad? exacto miren yo soy una defensora ultranza de la tecnología porque yo creo que el único medio capaz de romper todo este tipo de desigualdades es precisamente la tecnología pero también es capaz de ahondar el mal uso de la tecnología obviamente ahondar diferencias brechas estratos y demás entonces miren ustedes en la pandemia la tecnología permitió sortear el tema de la educación del trabajo y demás pero para los que estábamos conectados pero eso no es culpa de la tecnología es culpa de las políticas nacionales las políticas de acceso a gobiernos locales seccionales que nunca pensaron que la pandemia iba a llegar y tenían sus timings en las agendas digitales al 2025 al 2026 fíjense en ustedes los mismos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU tienen un horizonte 2030 para dotar de acceso y conectividad a todos entonces claro el 2030 que tendremos ya encima y en el 2030 recién piensan conectar gente entonces en el 2030 ya tendremos una crisis climática exacto y en el 2030 ojalá bueno se cumpla mejor lo de Santa Merianita de Jesús yo creo que para el 2030 el Ecuador se creará para los malos gobiernos verás que para el 2030 puede pasar yo creo que para el 2030 tendremos aquí el holograma de nuestro de nuestro invitado así como vamos a llamar a tal y aquí se siente el holograma y él está sentado en Taipei que se yo y estaremos haciendo en el metaverso capaz este programa ya no estaremos en el carro estarán nuestros nuestros avatares en el metaverso en el metaverso que locura me quedó me quedó algo dentro de la cabeza cuando decías es del algoritmo de la inteligencia artificial que va habiendo de dónde se ve ese algoritmo o sea es un grupo de gente lo pasó programando y el algoritmo ya va aprendiendo solo exactamente es una especie de entrenamiento mira el ejemplo más sencillo es cómo le enseñas tú a una computadora cuál es el rasgo de un perro le pones 20 30 40 fotos de perros y la computadora comienza a delinear o a definir perfiles dice ok tienen orejas tienen la nariz de esta forma el hocico los colores la lana entonces cuando tú le muestras una foto de un perro te reconoce el animal dice este es un perro entonces de la misma forma ya el entrenamiento obviamente es bastante más complejo dices cuando la persona haga tales tenga tales y tales comportamientos actúa así si la persona hace esto 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 y esto tu respuesta es esto entonces son modelos que son entrenados por programadores expertos que no son solamente expertos en temas de tecnología sino también en análisis de sentimientos perfilamiento social temas sociológicos psicológicos no no son hackers son desarrolladores son programadores son científicos de datos porque claro ahora mira la gente cree que los científicos de datos son solamente los ingenieros electrónicos o ingenieros informáticos ahora tú ves biólogos que también se hacen científicos de datos porque ahora todos los datos tú necesitas datos pero una cantidad enorme de datos ¿qué necesitas hacer? convertirte en un científico de datos para poder procesarlos los hackers son hay varios tipos de hackers los white hackers que son aquellos que hacen seguridad preventiva esos son los los del lado virtuoso de la fuerza los jedis son los jedis de la ciberseguridad hay los grey hackers que son estos que van reivindicando derechos que están asociados a colectivos de reivindicación de derechos y que usan la tecnología para hacer escuchar sus voces y luego están ya los black hackers que son los que por dinero por delinquir por cometer acciones ilegales o tomar información de forma de forma delincuencial fraudulenta cometen cometen todos estos datos a través del uso de la tecnología esos son los que te vacían la cuenta de bancos y que cada vez son más expertos porque tú fíjate yo me acuerdo estaba justo ayudando clases de ciberseguridad para un grupo de gente de latinoamérica y comenzó el tema de la guerra de rusia con ucrania que pasó durante los 30 primeros minutos de la guerra de rusia con ucrania se apagaron las comunicaciones en kiev y que pasó cayó un misil no fue un hacker que cortó todas las centrales de transmisión de información y en 30 minutos lo estuvieron sin internet entonces tú te fijas las guerras ahora ya no necesitan los mega aviones supersonicos los misiles ahora necesitas un super potente equipo de hackers porque ahora las guerras son digitales las guerras son informáticas mañana por ejemplo si alguien quiere acabarte el país te apagan las centrales hidroeléctricas te apagan cualquier tipo de infraestructura básica y te acaban no necesitan tirarte un misil encima claro porque donde que nos quiten conectividad chao ni siquiera puedes sacar un centavo de tu cuenta del banco evidentemente ya está exacto ustedes recuerden también en el último paro nacional que tuvimos se quería una de las cosas que se quería hacer era restringir el internet se acuerdan entonces claro evidentemente nos damos cuenta que eso también pasó en Rusia no restringieron el internet no tenían acceso a Google a Yahoo a Gmail y todo entonces era así pero bueno y cómo se va a comunicar la gente que es básicamente lo que estamos viendo ahora que estamos viviendo en la sociedad de las tecnologías de la información pero también es de la desinformación porque yo siempre digo que vivimos una pandemia más compleja que la del coronavirus por favor doctor Arauco despacito yo estaba pensando en los hackers de digo de repente se me cruzó un hueco oye pero entonces al mismo tiempo también tenemos demasiada desinformación que está ahí pululando en todo este entorno digital y en ese sentido hay un hay un escritor un escritor colombiano que es Omar Rincón es un sociólogo un comunicador y él nos dice que estamos viviendo un nuevo modelo que es la fake gracia entonces así como la fake gracia ajá que es como de la democracia nada ahora esto es la fake gracia entonces es como que las fake news ¿no es cierto? son las que ahora dominan ¿no? ahora ¿cómo luchar contra todo este esta pandemia que es más silenciosa más fuerte y poderosa con el uso de las nuevas tecnologías tendríamos que generar primero esta alfabetización digital hacer que la gente se vuelva gestora de la información de la tecnología ¿no Ana Karen? sí totalmente Sophie mira yo creo que la educación es fundamental pero hay temas en los que los propios proveedores de contenido de redes sociales deberían trabajar y no lo hacen porque saben que el sensacionalismo es parte de la masificación del uso de las redes entonces por ejemplo mañana Mark Zuckerberg podría pedir que dentro de así como tienen algoritmos para protección en temas de no sé de pornografía infantil en temas de xenofobia y demás también deberían tener temas de validación de información de validación de fuentes pero no lo hacen porque precisamente redes como Facebook y como Twitter son redes que crece la cantidad de tráfico sobre la base de la desinformación entonces mañana alguien manda y dice miren Donald Trump acaba de poner una bomba sobre Ecuador y la gente sí mira Donald y ya le sacan la foto y ya le hacen el meme y ya le hacen entonces eso le interesa a la red social eso le interesa al proveedor que haya tráfico porque claro la red es gratuita pero ellos se financian en función de la publicidad que tienen en función de la cantidad de seguidores que tienen entonces claro a ellos les interesa mover tráfico y como mueven tráfico no importa si es información buena o mala y el problema real es que esta sociedad no solo la ecuatoriana en general la latinoamericana porque la europea la asiática son sociedades con bastante más criterio tal vez que los latinos menos pasionales y más razonables entonces la gente actúa con tanto odio que aunque sepas que es falsa igual la comparte entonces ¿por qué? porque buscan con eso o sea nos hemos vuelto tribales una especie de comunidades tribales de los los que dicen que son buenos y atacan a los que dicen que son malos y los que dicen que eran malos y son buenos que atacan a los otros y así y los que estamos en la mitad que tratamos de a ver paren esto esto no es real esto sí esto no y que utilizamos las redes con otros fines entonces claro es educación al usuario pero también es un cambio de raíz del tema sociocultural de todo porque tú ves gente muy preparada con una formación académica impresionante compartiendo fake news no se toman ni siquiera la molestia de ver que era una cuenta parodia no lo importante es atacar y no importa que sea falso si es contra mi enemigo lanzo y en eso caen varias personas de la tercera edad si hay un estudio que dice que las personas de la tercera edad son las que más comparten que caen que empiezan a compartir porque leyeron tres líneas es que me mandó Juanito y Juanito es mi amigo y como Juanito le envió Pepito que Pepito es más gente no es mi compadre es mi compadre es que lo que pasa es que es algo que yo digo ahí los referentes no son referentes porque tengan más o menos conocimiento son referentes de confianza que tienen las personas de la tercera edad por eso es que les pasará a ustedes algo que me pasó a mí yo soy la fact checker del grupo de whatsapp de mi familia y siempre digo yo creo que ya se crearon un grupo sin mí porque claro siempre cuando mandaban cosas yo esto es mentira esto es falso esto no esto es mentira y no sé qué entonces ya luego dejaron de mandar cosas entonces yo digo bueno ¿qué pasó? hola hay alguien ahí pero pero están en el grupo del subgrupo del subgrupo así como así tal no hicieron un grupo sin la Sofi pero por ejemplo pero por ejemplo me pasa cosas bien chéveres por ejemplo mi papá empezó a mandarme cosas así como hijita mira esto me mandan de la guerra de Ucrania es verdad esto me mandan del paro es verdad le digo no papi y le mando no yo mira estos son los datos esta es la información y él reenvía al grupo de whatsapps a sus amigos del colegio entonces dice mi hija me mandó entonces digo bueno al menos algo vamos a hacer porque los grupos de whatsapp son en donde más complejo es para luchar contra la desinformación porque son súper cerrados exacto es que se supone que estoy haciendo un grupo con tus amigos de mucha confianza tu familia la familia que es la sangre que va por ahí y cuantos grupos de whatsapp somos parte de cuantos grupos de whatsapp somos de los que queremos y de los que no queremos exactamente oye Negari pero hacia donde vamos en esta interconectividad o sea que vamos a ver de aquí en unos dos años y todo porque bueno la pandemia adelantó lo que iba a suceder en cinco años sucedió en dos pero que vamos a ver de aquí a un año a dos años o sea yo creo que nosotros como país probablemente no es que veamos un cambio rotundo porque todavía tenemos muchísimas desigualdades en cuanto a conectividad entonces aquellos que ya han tenido el privilegio de conectarse hace 20 años probablemente hoy sí sientan el efecto del desarrollo tecnológico por un lado y por otro lado en el tema de consumo de servicios vendrá el 5G por ejemplo que tampoco es que se va a visorar de aquí a mañana el 5G por lo menos estará aquí en Ecuador comercialmente al fin del 2023 el 5G simplemente velocidad velocidad entonces claro cuando a la 5G la gente cree ah bien es que el 5G va a ser maravilloso no el 5G va apalancando esta política de transformación digital para manejo de grandes volúmenes de datos para lograr transformación en temas o cadenas productivas importantes y tal pero vamos a seguir teniendo yo no soy tan optimista porque durante 17 años estuve en el sector público precisamente trabajando por el tema de la conectividad yo fui viceministra subsecretaria fui la primera presidenta del CONATEL bueno la primera mujer en todo la primera viceministra la primera subsecretaria o sea abriendo puertas dedicadas a ese profesor siempre han sido de hombres y es que aquí se une con una de mis preguntas Ana Gaby porque ya hablamos de lo duro que fue para ti en la época universitaria ¿verdad? y eso te quería preguntar ¿cómo te fue en la parte ya profesional? cuando estuviste ahí el hecho de ser mujer te viste con las barreras del machismo totalmente es impresionante porque yo te digo mira por lo menos en la parte académica tú sabes ok estoy en esta hora de clases y el profesor es machista es una hora y te vas pero acá estás ocho horas y ocho horas con gente poniéndote el pie poniéndote el pie y tú llegas a una posición importante y nadie dice felicitaciones que logro es que la chica se preparó se fue a España tuvo la oportunidad de ir a la NASA estuvo en una misión en la NASA y tal y se merece no, no entonces dice bueno amiga de quién será lo más suave ¿no? dicen muchísimas de otras cosas que a mí me da hasta vergüenza entonces claro y claro y cuando te ven todos son tus amigos pero cuando están a tus espaldas todos están lanzando dagas y todos los dedos apuntan a ti cosa que no pasa con los hombres yo me acuerdo recientemente una primera ministra de Finlandia creo que fue que tuvo una fiesta con sus amigas un reencuentro con sus amigas ex compañeras de universidad le tomaron fotos y claro le censuraron porque ella no debía tener un vaso de whisky en su mano siendo primera ministra entonces eso con los hombres no pasa o sea hemos visto tremendas escenas en los políticos pero tremendas escenas y nadie les censura porque si son hombres está bien pero si son mujeres es totalmente condenado tú no viviste eso en carne propia imagínense había gente yo recuerdo una persona que está en un medio de comunicación importante que no vamos a decir innombrable también perfecto dueño de un medio de comunicación importante que un día teníamos una reunión venían por un proyecto de norma que estábamos haciendo y yo estaba ahí sentada entonces bueno saluda y me dice hasta qué hora nos van a mantener aquí a qué hora viene la autoridad le digo soy yo o sea así como mucho gusto no será usted la secretaria le digo no soy yo y ya vamos a comenzar la reunión estamos esperando que lleguen todos y el hombre hasta me lanzó una carpeta o sea no físicamente al cuerpo pero el rato del enojo yo estoy segura que si estaba ahí un hombre no lo hacía luego un familiar de él tuvo que pedir disculpas y tal pero con un enojo impresionante los reclamos lanzó una carpeta ven y la carpeta me cayó entonces digo Dios mío qué si viste el hombre y no lo hacían entonces me decía pero y usted como es colegial la que es y que hace ahí sentada no puedo creerlo y acá viene el autoridad y le digo no si soy yo ya me presenté también ya me había presentado yo creí que era la secretaria pero es todo la minimización de todo no hay otras palabras oye qué espectacular conocerte Ana Gaby conversar contigo ha pasado el tiempo volando no Paulito sí yo me preguntaba si vas a hacer eso de las cinco palabras sí vamos a hacer las cinco palabras sí a ver vamos a hacer cinco palabras yo te doy una palabra y tú respondes con otra palabra perfecto ya vamos con la primera programación futuro Ansofi mi vida espe mi alma mate conectividad mi anelio ecuador mi país mi país muy bien mi Pablito pero yo creo que aquí mejor la última y nos vamos es que falta preguntarle a Ana Gaby cuál es la comida que más te gusta cuál es el trago que más te gusta la hueca que más disfrutas en Quito exactamente qué música bailas además del flamenco bueno yo les contesto todo lo que quieran cuál es mi comida típica bueno yo soy una persona que le gustan mucho los dulces no tanto los postres pero sí los delados y en comida típica un mote con chicharrón si alguien quiere envenenarme un mote con chicharrón y una colada morada ya le comento la colada morada la colada morada qué música escucho me gusta de todo sí balcón hay reggaetón denso no me gusta pero hay algunas que por ejemplo Maluma me gustan algunas canciones no las del Maluma inicial no las del Maluma actual que ya son más con artistas más poperos si me gustan ok bailo hasta el himno nacional o sea soy una bailarina ay qué pelina de peapa lastimosamente mi marido es catalán y entonces lastimosamente porque tiene dos pies izquierdos el ritmo latino entonces las fiestas con él son un poco a buscar pareja con quien bailo yo he acostumbrado a bailar 13 14 horas seguidas y no lograste a él convencer en el sabor musical no es bien rockero entonces para él es el rock sí nada tropical nada tropical entonces claro lo latino menos mal Ansofi tiene sangre latina pero así con las venas enteramente pero sí 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 con él sí es le encanta Ecuador le gusta muchísimo de hecho el vino dejó todo y vino sí y con el teu marito ¿tú parlas en catalán o en castellán? parlo en catalán muy bien muy bien es que siento lindo pues viví en Barcelona yo voy a vivir cinco años en Barcelona sí Barcelona creo que es una de las ciudades más lindas que tiene el mundo sí señor para mí Estambul la primera y Barcelona la segunda también sí entonces creo que bueno Barcelona es una ciudad casi que podría ser un país no estoy no estoy a favor de la separación no soy independentista pero creo que tienen todo y si en algún momento lo hacen tienen todo para ser un país tienen todo para ser un país y las huecas ¿qué huecas? a mí los motos de la Magdalena me encantan son buenísimos buenísimos esos son los de mi infancia pues que viví en la Magdalena claro y otra cosa que me encantan son las empanadas de viento ay qué rica son las empanadas de viento las más ricas son las de mi mamá pero había algunas antes aquí en la República con Diego de Almagro que estuvieron creo que un año se llamaba el Rey del Morocho creo o alguna cosa así sí unas empanadas de este tamaño así fantásticas y en la Ronda también una que se llamaba la Casa de la Empanada pero que vi que vendían además las bebas riquísimas que tomaban nosotros se acordarán de uva sí sí eran súper tóxicas pero que uno tomaba con todo claro químicamente era una bomba malo pero el oso la beba del oso era lo máximo exactamente entonces lleva por la beba la espumita una beba tenemos que ir a tomarnos una beba comernos una espumita y la empanada de viento haber sabido esto te hubiéramos traído una beba pero nos vamos a volver a ver contigo otra vez por supuesto que sí para que nos sigas dando las pautas del futuro y de la interconectividad pero bueno ahora ¿qué mensaje le dejas a la gente? porque creo que es importante ahora que hemos hablado de la huella digital de que realmente deberíamos ser conscientes de toda la información que publicamos ¿qué le dices? a esas niñas que quieren ser científicas bueno yo tendría tengo dos mensajes uno para niñas y mujeres que básicamente es no importa lo que quieran háganlo y si tienen miedo háganlo con miedo las mujeres somos capaces de llegar hasta donde nos propongamos y yo creo que un día vamos a haber reflejado ya este trabajo de igualdad en un mundo más justo más 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 pluricultural más más aceptativo más más abierto menos conflictivo que es lo que nos hace falta y luego ya para todas las personas en general usen la tecnología la tecnología es maravillosa pero tengan cuidado o sea cuando sean siempre conscientes de lo que hacen sean siempre conscientes de con quién comparten la información tengan cuidado con sus niños y niñas es importantísimo cuidar porque parte de la salud mental de nuestros niños ahora está muy asociada con la tecnología así es cuidemos también nuestra salud mental yo veo que a mí me afecta mucho por ejemplo a veces el tuit yo al día me dedico un determinado tiempo para leer yo tengo cuentas de las que sigo pero a veces voy leyendo todo la página principal cuando recargo y me muero de las diles y ya cuando estoy con ira cierro digo no 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 puedo más cierro este quiosco es una red eminentemente violenta fue así como nos conocimos con Ana Gabriela en diálogos por la ciencia pero Pablito antes de eso yo ya te había invitado a los programas del observatorio de divulgación científica es verdad el Pablito fue el segundo invitado que tuvimos en nuestro programa digitalmente claro que sí 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 es verdad oye bueno a ver toma tu este toma tu este de acá eso a ver mira ahí estamos con nuestro carpool científico hoy nos acompañó Ana Gabriela Valdivieso que dice Ana Gabi un abrazo por haber sido parte del carpool científico que dices Pablito gracias Ana Gabriela por este tiempo por el espacio y pues por dar esta oportunidad de que todo el mundo te conozca te oiga aquí en ciencia en la vida cotidiana gracias a ustedes gracias por hacer posible este es un trabajo que genera igualdad mostrar lo que hacen las mujeres evidenciar visibilizar mujeres es un trabajo maravilloso que va a repercutir en igualdad gracias por este trabajo de ustedes gracias un abrazo fuerte adiós bye 56 minutos buenas listo final del carpool científico con mujeres con la ciencia oye que genial Ana Gabi espectacular espectacular la verdad gracias Ana Gabriela por tu tiempo por tu espacio por la buena onda por sobre todo por abrirnos la mente en todos estos temas que nos contó del big data la inteligencia artificial y es que lo que buscamos en este espacio es encontrar y que ustedes conozcan a mujeres en la ciencia a investigadores que están trabajando temas muy interesantes en el país y que no lo sabemos y que no lo sabemos Pablito entonces en este espacio en este auto del doctor Araujo queremos subir a las investigadoras y a las investigadoras del país para que conversen con nosotros de una forma más relajada mientras el doctor Araujo decide por qué calles de la ciudad llevarnos y vamos conociendo estos pequeños riconcitos de la ciudad que a veces están por ahí escondidos y vamos descubriendo también a estas investigadoras y a estos investigadores desde la parte cotidiana desde lo que también les gusta lo que comen cómo se hicieron científicas o científicos cuáles fueron sus referentes buenos o malos entonces realmente para eso es el carpool ¿no? así es este es el trabajo apasionante como dijo Lana Gabi exacto además del trabajo remunerado es el trabajo del hobby de la pasión del hobby apasionante pero bueno nos vemos entonces en la próxima edición del carpool científico acá está nuestro letrero del carpool científico aquí en ciencia en la vida cotidiana adiós bye gracias